Esta la cola es una lente Yo se lo sabía que hacer Poco que entiendo y encima Poder se mueve más, ¿eh? ¿Sí? Ahora, vamos a ver por lo que De verdad tengo que pillar el mando porque me lo he puesto Es por el infial de aquí no hay llamas Oye, ¿le has puesto la goma, la canopi? No, no tengo Ese es el ruido que hace, ¿no? Sí Poder, ¿está mejor antes? ¿No tiene fidenciales? Me voy a quitar la canopi